Música Uy, a Isis le dicen garota Isis es perfecta, Dios mío Isis es una chica loca Es perfecta Ya sabes, ya sabes Re negocita Pero yo creo que casi Perfecta es Ella pone el ejemplo Ella pone el ejemplo en mi casa Su risa escandalosa Es una mezcla de Ardilla drogada con helio Música 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 Música